En agosto aumentó el número de secuestros en Oaxaca al pasar de 15 registros en julio a 20 en el mes pasado, indicó la Fiscalía General del Estado. Desde que se purificó el feminicidio en Oaxaca, se han registrado 356 casos y 85 en lo que va de este año. Movilizaciones sin razón que atentan contra los oaxaqueños son las protestas magisteriales y de normalistas, afirmó Gabino Cue Montegudo. El gobernador del estado puso en marcha una campaña nacional para promover las 10 rutas turísticas de Oaxaca y reactivar su economía. La reforma educativa es excluyente con los pueblos indígenas y sus lenguas maternas, afirmó la Secretaría de Asuntos Jurídicos.